Su obra consta, tiene también este sentido del humor y este sentido crítico que él, digamos, manifestaba verbalmente en sus actitudes con la gente que lo conocía. Es además un fotógrafo que está comprometido con sus temas, no necesariamente a partir de una distancia entre fotógrafo y ámbito fotografiado, sino en función de su vida diaria. Por ejemplo, una buena parte de su trabajo personal tiene que ver con la noche y los conciertos, pero justamente cuando conversábamos y hacíamos la curaduría de esta exposición nos damos cuenta de que no se trataba de un fotógrafo de la noche, sino de un fotógrafo o del rock, sino de un fotógrafo que le gustaba la noche, que le gustaba el rock, que estaba embebido en todo eso, porque eso era lo que hacía día a día. Entonces, esa distancia que a veces existe entre el fotógrafo y lo que está retratando, en la obra de Daniel Pajuelo se ve reducida y es como que es el fotógrafo dentro de lo que está representando siempre.